Música Estoy sempre llenado, son trescientos metros Si trecas tu puesto, son sesenta menos Muy bien calculado, el ataque perfecto Química y ciencia aprendido en mi puesto Solo antes estaba y rayaba paredes Pero fue creciendo mi clica y deberes Así nació el virus, sigue y se entiende Seguiendo a la empresa, familia y el M Música Me apodan chino, antroxino, nací en China Pero quemó parque que ya se fabrica R5 cabe mi nombre y calibre 5.7 nadie queda libre Se introducí un jefe nuevo a su grupo También un calibre a las armas del mundo 5.7 en Belgique ha nacido Llegó a Culiacán a las manos del chino Música Estamos pendientes, mi compañero Con usted estaré siempre yo agradecido Muy pronto estaremos con copas brindando Escuchando el corrido que ahora estoy cantando Música 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 Gracias.